¡Qué bonito el Salvador y sus volcanes! La feria y sus mujeres son mi encanto Adoración de la gente, la fiesta en sus pueblos Cuando saludo es mi orgullo, el Salvador Catorce departamentos son los hijos de mi patria En cualquier parte del mundo encontrarás uno de ellos Cuando te ven, te saludan como hermano La sangre me dice que soy centroamericano A Dios le pido que me sepa comprender La razón porque dejé a mi patria querida Me combaten las guerras y la pobreza Recuerdo de niño, no fui a la escuela ¡Qué bonito, qué bonito el Salvador! La, 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 la ¡Qué bonitas las mujeres de mi tierra! La, 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 la ¡Qué bonitas las mujeres de mi tierra! ¡Qué bonitas las mujeres de mi tierra! En el camino me encontré miles de niños En busca de sus padres y el sueño americano Soy un hombre de trabajo, así me gano la vida Así me gano la vida a diario trabajando La, 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 la ¡Qué bonito, qué bonito el Salvador! La, 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 la ¡Qué bonitas las mujeres de mi tierra! La, 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 la ¡Qué bonitas las mujeres de mi tierra! La, 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 la ¡Qué bonitas las mujeres de mi tierra! Gracias por ver el video